Erika, a ver, es muy interesante tu forma de ver el deporte, tu forma de ver las carencias en el deporte chileno y eso tú también lo quisiste en algún minuto plasmar de forma más concreta en una carrera política. ¿Por qué hoy decides salir de esa competencia, dejar esa idea de lado? Mira, el tema de la política nació en el año 2007, como primera idea nace en el 2007, a raíz de distintas situaciones que me tocó vivir como deportista y que a mí me hacían preguntarme por qué un deportista tiene que vivir esto si no se lo merece y es ahí donde nace esta idea. Luego llega el año 2012, te estoy hablando del 2007 al 2012, pasaron cinco años y en el 2012, cuando proyecto mi camino hacia el último ciclo olímpico, digo, si yo llego a Río, clasifico, corro, me despido y en el 2017 me presento como candidata a diputada para trabajar precisamente para el deporte, pero también por estos otros temas que yo obviamente no lo había dado a conocer, pero que para mí también son temas importantes. Antes de irme a Brasil, con todo esto de lo que se va descubriendo a diario dentro de los políticos, a mí me nace como replantearme el tema de si voy o no voy, porque yo decía, poxa, qué lástima todo lo que está sucediendo y aunque tú quieras mantenerte al margen, de todas maneras te vas a ver involucrado a lo mejor en algo. Y ya después de toda esta noticia que yo doy y que yo por lo menos creo que se manipula y se toma como un aprovechamiento, fue lo que al final me hace tomar la decisión de decir esto no es para mí por ahora. ¿Quién crees tú lo manipula? ¿Quién se aprovecha de esta situación? Mira, al otro día de la entrevista o dos días después de la entrevista en la revista el sábado, aparece, hay un medio que se llama El Dínamo, y en ese medio aparece como titular con letras grandes diciendo, Erika Olivera ahora se presenta como candidata a diputada por Renovación Nacional. Entonces yo cuando leo eso digo, qué lata que pasen estas cosas, porque yo estoy dando a conocer un tema y estoy poniendo sobre la mesa un tema que es tan importante dentro de Chile, por lo menos para las personas que hemos sido violadas y abusadas, y que al otro día o dos días después se da a entender como que después de hablar un tema tan delicado, yo me estoy presentando como candidata a diputada por un partido, por el partido que sea, no me interesa que haya sido por Renovación Nacional, por el partido que sea, pero no era el momento de poner un titular de esa forma, para mí por lo menos no era el momento, porque inmediatamente, o sea, si yo lo veo desde afuera también lo puedo ver como un aprovechamiento, y es eso lo que a mí me hace tomar la decisión de decir no, porque yo no soy así, yo soy una persona a la que siempre, a todos, a todos los tipos de personas con las que me ha tocado compartir, siempre he sido transparente, siempre he sido leal también, por lo tanto, que se ensucie un tema tan delicado como es el abuso, con el tema político, yo dije no. Tal vez en un par de años más, si me vuelvo a motivar, porque sé que es súper necesario, yo estoy súper consciente que es muy necesario que los deportistas primero nos involucremos dentro de la política. Chile necesita cambios y mejoras dentro de la política, y para eso tienen que haber personas que entiendan del tema. Hoy día dentro de nuestro Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, tenemos la Comisión de Deporte, pero la Comisión de Deporte, ¿quién la preside? La presiden políticos, políticos que no tienen ni idea de lo que significa ser deportista en Chile, políticos que nunca han vivido el deporte en sangre o en carne propia. Con suerte van al gimnasio. Por lo tanto, ellos no pueden dar o decidir qué es lo mejor o lo peor para nosotros. Tiene que haber una persona que entienda y que defienda realmente a los deportistas. Yo hoy día, por lo menos como deportista, lo que siento es que lo que menos le interesa a nuestros diputados o parlamentarios es defender a los deportistas en Chile, o apoyarlos realmente. No siento que eso sea real. Y por otro lado, los temas sobre el abuso sexual, que para mí también es un tema importante, sé que hay personas que están trabajando hoy día en eso. Y yo, obviamente, también desde mi punto de vista como parlamentaria, si es que eso llegaba a suceder, también yo podía aportar. Porque también viví la experiencia, también sé lo que significa. Por lo tanto, siempre tuve la conciencia de que podía ser un gran aporte. Pero no estoy dispuesta a que todo eso se vea ensuciado por un cargo político. Tú eres un gran aporte.